Hoy estamos en Manizales, en el Instituto de Valorización, el IBAO, y estamos con el gerente Arturo Espejo, con quienes hemos podido hablar acerca de la transformación que ha tenido Manizales, de cómo la han implementado, de la propiedad social, y nos llena de orgullo poder conocer esta buena experiencia para comenzar a implementarla en Fusorazocam. Señor alcalde, el orgullo es nuestro y muchas gracias por venir y por creer Manizales. La realidad es que estamos compartiendo experiencias importantes a través de la contribución de valorización con la cual en Manizales han hecho grandes obras de infraestructura, parques, hasta el alumbrado público se ha hecho con valorización, pues cuando es bien manejado se pueden traer grandes transformaciones y grandes progresos para la ciudad y beneficio para los ciudadanos. Por eso, señor alcalde, muchas gracias por venir, estamos prestos a transmitirle todo el conocimiento que ha sido exitoso en el país y que ha sido ejemplo. Entonces, muchas gracias por venir y fuente con nosotros.